y 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 Es una pequeña praia con una pequeña faixa de areia, pero con águas cristalinas. Entonces llegamos a Praia da Piedade, la Ilha de Jipoia, lotadinha, faixa de areia pequeña, 30ºC hoy, sábado, la praia lotada. O fondo de la Capela da Piedade, un paseo que vale mucho a pena, realmente. Muy bien, ahora vamos al mergulho, entonces, galera. Gracias. Gracias, chau. Gracias. Que bonito. Ya, no? No lejos, no lejos. Debe bien. Ya, no lejos, la pared. Es una parte de la C Creedade, un templo a la Cbyche. Água translúcida, quintinha, una praia maravillosa de aguas cristalinas, para ver todo el fondo del mar. Voy a hacer un pequeño resumen de este video que está iniciando en Agra dos Reis, Rio de Janeiro. Ya estivemos haciendo un video aquí en el mes de julio, paseamos por el Centro Histórico de Agra y fue como título de primera parada. Ahora estamos en dezembro, hoy es el día 16 de dezembro, ya con estilo de comienzo de temporada de 2023-2024. Los paseos de Agra, los reis, se resumen mucho en paseos de barco, por las ilhas, pues aquí estamos en Arquipélico. Agra, lembra? Agra, es una angra de ilhas y aquí estamos podiendo observar y conocirlas esta primera parada en la ilha de Jipoia. Esta ilha es la tercera ilha mayor aquí de Agra. Esta, a Praia da Piedade, com águas dos dois lados. Una un poco de onda, otra más calminha y las personas hacen la parada aquí. Varias empresas que hacen los turismos, hacen las paradas en las ilhas. Y aquí da para a gente tener una noción bien legal de cómo está este comecino de temporada en Agra dos Reis. Vamos conocer un poquito. Dejaremos, en la descripción del vídeo, el link del vídeo del Centro Histórico. Aquí, en la misma ilha de Jipoia, hay uno de los puntos más famosos como el centro. A Praia, el topo del ranking de las más bellas de Angra, es la Praia do Dentista. Está localizada del otro lado de la ilha. Nuestra embarcación, saliendo de aquí, será la segunda parada. La famosa Praia do Dentista. No sal de ahí, vamos conocí-la juntos. En octubre de Jipoia, de Jipoia o Tampag, donde se ha traído estas campanitas. Aquí, en la época, aquí se había�� con los turismos aquí, con los turismos de la Cártida. Las negras, me dieron un 2015, la Cártida por Jipoia. ¡Suscríbete! La próxima parada ahora, Prada Gruta ¡Aí, galera! Muchas personalidades famosas son usuarios, propietarios de algunas ilhas y después de descer de la embarcación una pequeña trilha una subida y una descida para llegar a la Praia del Dentista una trilha de fácil acceso Entonces, após la subida ahora una descida ¡Praia del Dentista! ¡Oh, mi amor! ¡Suscríbete! 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 Aproveitando mais uma parada do barco, vamos conversar um pouquinho sobre como é este passeio. Aqui ao fundo está a famosa Ilha Botina. Por que o nome dessa Ilha Botina? Porque olhando ali de Angra, vamos olhar Angra ali? O centro de Angra está ali. Olhando de lado centro para cá, representam duas botinas a visão que tem esta Ilhota. Na verdade é uma Ilhota que parece duas, mas é uma só. E lembram Botinas. Então por isso esse nome. Falando um pouquinho sobre os passeios aqui, eles mais ou menos são assim. Divide-se em trajetos. Tipo, nesse passeio aqui ele visita quatro pontos. Tem passeios normalmente assim, de quatro em quatro pontos. E o preço básico médio é R$100,00 por pessoa. Fora de consumo. R$100,00 a passagem somente. E realmente vale muito a pena esse passeio. Está valendo ainda muito a pena. Aqui está parado para aquele momento de mergulho. Recomendamos muito esse passeio aqui de barco. Porque aí você vê realmente da onde está vindo a fama de Angra dos Reis. É realmente através dos seus passeios pelas ilhas. Angra dos Reis, centro. Já temos o vídeo na descrição, o centro histórico. A Angra dos Reis tem 365 ilhas. É um arquipélago. A Ilha Grande é a maior delas. E iremos fazer o passeio no próximo vídeo. Só na Ilha Grande são 113 praias. E a Ilha Grande tem quase 200 quilômetros de ponta a ponta. Sendo ela a maior ilha do Rio de Janeiro inteiro. Sobre o passeio agora paradinho aqui. O pessoal mergulhando. A galera curtindo aqui no barco, na embarcação. Aquela coisa de tomar uma caipira. Comer um peixinho. Tem de tudo ali. E com um preço bem legal. Um passeio muito, muito top mesmo. É imperdível. E aqui conseguimos entender mais sobre Angra dos Reis. E aqui conseguimos entender mais sobre Angra dos Reis. É uma boia, o final é mais do 3. Bora! Olha! E a minha boia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qua carga de lo superado! ¡Suscríbete! Esta es la isla de Gipoia. Esta es la isla de Gipoia. E a ultima parada na praia das flechas, parada para mergulho. Esta es la isla de Gipoia. 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 Esta es la isla de Gipoia.